El Teatro de la Acerquía será testigo el próximo 11 de julio del regreso a Córdoba de una de las voces más carismáticas del rock and roll nacional, Loquillo, que participará en la 34ª edición del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, que se inaugura hoy. El cantante catalán ha visitado este lunes la ciudad para presentar, junto al alcalde José Antonio Nieto, el concierto que ofrecerá en el marco del Festival de la Guitarra y de su gira denominada El Creyente. En la Acerquía ha dicho estar muy orgulloso de poder participar en un evento de reconocido prestigio internacional como lo es el Festival de la Guitarra de Córdoba. Me siento muy orgulloso de poder estar hoy aquí, primero porque es un placer que el señor alcalde de Córdoba me haga esta presentación, eso es un honor. Y por otro lado porque el estar aquí en este festival es ya legendario, quien no está aquí no existe. Entonces, en ese sentido, un festival con esa tradición y con esa antigüedad muestra ya lo que es todos los aspectos del mundo cultural, no solamente que se esté realizando en nuestro país, sino también a las primeras figuras del mundo. Loquillo ha dicho que actuar en Córdoba le va a servir de excusa para pasar junto a su familia unos días en la ciudad y ha animado a todos sus seguidores de Andalucía y de fuera que hagan lo mismo. Loquillo ha explicado que además de tocar temas de su último disco, La nave de los locos, cantará temas de su repertorio anterior porque él no reniega de su pasado. Yo soy de los que soy consciente de mi pasado, no reniego de él. Sé que hay otros compañeros que odian hacer eso, pero yo tengo muy claro que al público hay que darle lo que quiere. Y en dos horas y cuarto hay tiempo para repasar toda la trayectoria de 35 años y hacer posible esos temas míticos y hacer posibles que los nuevos temas sean míticos dentro de unos cuantos años. Entonces, no reniego nunca de mi pasado. Loquillo ha cerrado 70 fechas para actuar en el marco de su actual gira, que cuando concluya en España trasladará a Latinoamérica. En la sequía actuará junto a Ariel Roth para demostrar que en tiempos de crisis, la unión en la cultura hace la fuerza. ¡Nada será lo mismo, nada será igual! Ya sabes, sé o volerte informar En el calor de la noche, a plena luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día